La usura Arturo Núñez Feria Tabasco 2016 tuvo gran afluencia de visitantes e importante derrama económica. Villahermosa, Tabasco, a 8 de mayo de 2016. Un gran logro significó la Feria Tabasco 2016, lo mejor del EDEN. Debido a la afluencia de visitantes y la derrama económica que se generó por la calidad de los eventos y exposiciones que se ofrecieron durante los 11 días de actividades, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, al clausurar este domingo la máxima fiesta estatal. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, el jefe del Ejecutivo resaltó el homenaje que en esta ocasión se rindó a la artista tabasqueña La Chaparrita de Oro, cuyo nombre se adicionó al recinto ferial, ahora llamado Parque Tabasco Dora María. Asimismo, agradeció a todas las personas que hicieron posible que los visitantes convivieran en un ambiente de armonía en la feria, desde funcionarios hasta empresarios, restauranteros, ganaderos, artesanos, expositores y los participantes de las actividades culturales. Hoy culmina esta fiesta anual de los tabasqueños, donde de nueva cuenta hemos podido valorar nuestros avances en la agricultura, en varias espléndidas exposiciones ganaderas, en la silvicultura, en la pesca, en la industria petrolera, en el comercio, en los servicios, en las artesanías, en las artes. Núñez Jiménez destacó los espectáculos que se ofrecieron para deleitar al Auditorio de Tabasco, con un elenco de primer orden. De igual forma, dijo que desde ahora el gobierno del Estado se asegurará que la emisión 2017 supere las expectativas de la feria que este domingo concluyó. A la ceremonia protocolaria también asistieron los secretarios de gobierno, César Raúl Ojeva Subieta, y de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís. Posteriormente, en el exterior de la nave 2, junto con cientos de tabasqueños, funcionarios federales, estatales y municipales, el gobernador Arturo Núñez presenció el espectáculo de juegos pirotécnicos que marcaron el fin de la tradicional fiesta. En la última jornada de la feria, acompañado del primer concejal de centro, Francisco Peralta Aurelo, Núñez Jiménez visitó el stand del municipio, donde recibió una explicación sobre algunas de las obras que se llevan a cabo en Villahermosa, apreció fotografías de los sitios emblemáticos de la capital del Estado, y visitó la muestra gastronómica que el Consejo Municipal organizó. En el foro La Cultural, el jefe del Ejecutivo disfrutó de México, Daila y Tradiciones, que ofreció la compañía de danza folclórica de la ciudad de Villahermosa con estampas de Nayarit, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Tabasco. Además se contó con la participación musical de Claudia Cecilia Gómez del Rosario, y se presentó un documental dedicado a Tenosique. En presencia de la Flor Tabasco 2016, Julieta Campos Jiménez, y la embajadora del municipio anfitrión, Constanza Ferrer Palavicini, el mandatario estatal entregó el reconocimiento como ciudadana distinguida de centro, a la señora Francisca Vidal Santos de Calao. También recibió la distinción de ciudadana distinguida, Dora María Pérez Vidal a Chaparrita de Oro. En el cierre de las actividades de la exposición estatal, los participantes y ganadores de los concursos infantil y estatal de tamborileros, marimbas y zapateo tabasqueño, recibieron reconocimientos de las autoridades. Previamente, a su llegada al Parque Tabasco, Dora María, en el Teatro al Aire Libre, el jefe del Ejecutivo de Belora Placa que inmortaliza el nombre de la Flor Tabasco 2016, y de las 16 embajadoras que participaron en esta edición. Así también, de Belora Placa en honor a Dora María la Chaparrita de Oro, y en la explanada principal del recinto ferial, se tomó la fotografía oficial con el personal que participó en la organización, desarrollo y logística de la Feria Tabasco 2016.